¡Eyyy! ¡Pastorio! ¡Bienvenidos a uno! ¡Bienvenidos a uno! ¡Bienvenidos a uno! ¡A la oficina del Pokémon Escudo! ¡Hardlock! Y vamos a continuar. Estamos aquí en el área silvestre antes de entrar a Ciudad Artejo. Y aquí, bueno, me saltó un evento. Me saltó un evento fuera de cámara, ¿vale? Era de Berto aquí, básicamente, diciéndonos que había ganado a Paul. Y bueno, pues nada, es que... Me saltó sin querer, vaya. Que si hubiese sabido que estaba ahí, pues... Pues no me había metido, evidentemente, a Ciudad Artejo. De hecho, no he entrado a Ciudad Artejo. Fui a entrar y... y no pude entrar. Bueno, de hecho, no fui a entrar. Fui a hablar con este, creo, y... y se activó el evento. En fin. Vamos a continuar. Seguimos con nuestro equipo, con Sam, con Sergio, con Fletitos, Yuri, Manue, con José Ángel. Y nos vamos a ir dentro de Ciudad Artejo, en donde... no vamos a tener gimnasio, de momento. De momento. Sabéis que es el último gimnasio, ese de Ciudad Artejo. Aunque vayamos ahora a la ciudad. Ciudad que tenemos aquí. Tenemos aquí delante. Muy medieval. Ciudad Artejo. Sin duda. Vale. Bueno, eh... Una ciudad grande. La más grande diría que es Ciudad Puntera, que es la última, pero esta... diría top 2, eh. Top 2 de tamaño de ciudad, sin duda. Ahí tenemos la... la cámara octagonal, ¿no? Si no me equivoco. Diría que esa es la cámara octagonal. Y ahí tenemos a Berto. Hombre, Berto, ¿qué tal? No te esperaba aquí para nada. Voy a ir a... Bueno, iba a ir a curar. Realmente no necesito ir a curar. Pero sí que necesito ir a comprar Pokémon, por favor. Aquí hay Pokémon, lo he visto. He visto que hay Pokémon aquí. Por favor, dame Pokémon. Tengo 8. Bueno, realmente tengo 8, eh. Vamos a llevar 20. Vamos a llevar 20. Que no pasa nada por llevar 20, la verdad. Vamos más seguros. Aquí me cambiáis algo. No, mira, tenemos aquí tienda de puntos de batalla. Bueno, bueno. Mira, se pueden comprar aquí cosillas. Protector, tela terrible, dulce de nata, saquitos fragantes. Esos son objetos evolutivos todos ellos. No sé si incluso alguno más. No, diría que... Agarra afilada... Diría que no. Diría que no, pero puede que sí. Bueno, da igual. No voy a comprar ninguno de esos objetos. Porque en este momento no los necesito. Vamos a hablar con esta gente, ¿no? Señor, quería informarle de que mi misión de reunir medallas de gimnasio de estrellas de SEO marcha viento en popa. Buen trabajo, Bertor. Me alegra ver que tienes presente tu deber para con el presidente Rose. Si consigo reunir suficientes estrellas de SEO, le ayudaré a solventar el problema que tanto le acucia. ¿Verdad, señor? No te equivocas, joven aspirante. Esto no lo hago por mí, sino por nuestra querida región. Todo por galar. Sí, seguro. Además, ten en cuenta que las estrellas de SEO no bastan por sí solas. También necesito contar con un entrenador fuerte. Como el campeón, por ejemplo. Con el debido respeto, señor, yo mismo logré poner en su sitio a Paul. Nada menos que el hermano de campeón, que además cuenta con su recomendación. Estoy seguro de poder derrotar al Lionel. Es más, lo haré. Así me gusta. Es importante mantener el espíritu competitivo bien alto para que el desafío de los gimnasios no decaiga. Esperante, Berto. Me gustaría comentar algunos detalles contigo en privado. Acompáñame. Y ahora, casualmente, aparezco yo. Claro que sí. ¿Qué pasa? Bien, Espectro Juniors, habrás tomado nota. Como ya sabéis, las estrellas de SEO son las misteriosas piedras que se engarzan en las muñequeras Sinamax. Pero no solo son capaces de agilantar a los Pokémon. En realidad, encierran un poder, una energía mucho mayor. Si tienes curiosidad, te recomiendo visitar el estadio cuando tengas ocasión. ¿Qué digo? Más bien deberíamos ir a Ipso facto. Descubrir unas cosas muy interesantes acerca de la energía de galar. Vale, pues vamos para el estadio. Vamos para el estadio a ver qué quiere este. Pero realmente ahora no vamos a ir a... A la zona... No sé dónde vamos a ir. A la zona esa de la derecha no vamos a ir, ¿no? No creo. No, no me suena, vaya. El estadio de Artejo también genera energía eléctrica. Mira, aquí en mi tableta tengo una ilustración muy ilustrativa. Valga la redundancia. Ahí está. Es una explicación clara y amena sobre la planta eléctrica. La torre del estadio de Artejo es en realidad un receptor que capta y absorbe energía. Posteriormente, ésta se procesa a la planta del sótano, donde se transforma en electricidad, con la que se abastece a todo galar. Bien. Por eso está en el centro, ¿no? Supongo, ¿no? Tendría sentido. El modo de vida actual no es posible si la explotación de recursos naturales como el gas y el agua, y energéticos como la electricidad. Mi objetivo y el de mis empresas es mejorar la calidad de vida de todos mediante el empleo de la energía contenida en las estrellas de SEO. Ya se tiene que ir, ¿no? Pero ya no siendo hora de volver al trabajo, si no, Olivia se pondrá hecho un basilisco. Te sugiero una visita a la cámara de octagonal. Llegar allí es tan fácil como poner rumbo a la ruta 6 y es el estadio. Vale, pues toca ir a la cámara de octagonal. Dame una nivel vol. Sé que es una nivel vol porque he estado mirando el de Ciudad Artejo antes de comenzar. Por eso sabía que me vendían los Pokémon y por eso sé que aquí me da una nivel vol. Vale. Vámonos de aquí, vámonos a... No sé. Podríamos ver la ciudad un poco, ¿no? Podríamos echar un ojo a la ciudad, sí. No... Tampoco hay mucha cosa que ver aquí, ¿eh? Ya lo sigo. Pero vamos a echar un ojo por aquí. Y vamos a ir rápidamente a ver si hay objetos o algo. Sé que hay una casa donde me dan la banda Focus. ¿Qué me ha dado? Que es que va el alivio. Vale, bueno. No está mal, supongo. Vale, aquí me dice el tema de la amistad. No tengo ningún Pokémon que evolucione por amistad, así que no me interesa comprobar nada. Cápsula de Crítico X. O Directo, ¿no? Como lo llamaban antes. Antes se llamaba Directo, ahora se llama Crítico X. Han cambiado el nombre a bastantes objetos, ataques... Han modificado cosas, no sé por qué, la verdad. No sé si hay algún trastorno. ¿Te apetece hablar del tiempo? A ver, voy a decirle que sí. Con la intención de que me dé un objeto. Efectivamente, me da la roca calor. Me da la roca lluvia también. No, solo me da la roca calor. Te hago todas mis energías hoy. Hazme otra visita mañana. Igual mañana si llueve me da una roca lluvia. O aunque no llueve me da una roca lluvia. Es posible. ¿Qué dice este? Hay un señor que es un fenómeno. Ah, sí, sí, sí. El recuerdo de movimientos de toda la vida. Antes había uno por región y ahora hay... Uno en cada centro Pokémon. Que la verdad es que es algo que se agradece muchísimo. Se agradece muchísimo, tío. No que tuvieses que esperar hasta haber acabado prácticamente el juego para tener el recuerdo de movimientos, ¿no? Y además es recuerdo de movimientos y un cambio a motes también. Se agradece bastante eso, ¿eh? Ese detalle me parece muy bueno. Aquí me ofrecéis algo. No tienen pinta, ¿eh? No tiene pinta, no tiene pinta. Hola, ¿me ofreces algo? No, no, no. Venga, adiós. Adiós. Buenas... Tardes. No sé. Aquí está el tingeo esperando. Bueno, nada, vamos a ir para la parte de arriba. Rápidamente a toda hostia vamos por aquí. Que también vamos a tener más objetos como este, con fita de fresa. Que no sé por qué sirve. Decía algo de Milzer y no sé. Vale, y a esta niña hay que darle una carta, ¿verdad? Ah, vale. No tengo que... No, no. Ella tiene una carta que tengo que entregar yo. Vale. Pues ahí tenemos la carta ajada que... Ahora mismo no recuerdo dónde había que entregarla, pero bueno. Si vamos hablando con la gente y tal, en algún momento encontraremos aquí y se la tenemos que entregar. Vale, pues parte derecha... Parte este de la ciudad de Tejo Vista. Aquí ha entrado. Aquí ha entrado. Sí, aquí ha entrado. Vale, vamos para parte izquierda. Parte izquierda, comenzando por aquí. Que tiene toda la pinta que es aquí donde se consigue la banda Focus. Efectivamente, tiene un Cotoní. Tiene un Cotoní con la banda Focus. Vamos con Sergio. Lo suyo sería... Lo suyo sería tener la suerte de quemarlo o algo y así me ahorro el segundo turno. No sé si tendré esa suerte. Pero bueno. Karate Kaelmo te desafía. Karate Kaelmo al que vamos a avanzar y nos va a dejar una banda Focus que... Hombre, pues nos puede venir bien para Sergio o para Manué. Manué es por cuatro, débil por cuatro al tierra. Joder, acabo de hacer pedrada. Bueno, ojo, 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 ¿eh? Ojo, que la pedrada claro que sirve. ¡Hostias! Le he dado sin querer. Pero ha venido perfecto, tío. Vale, increíble. Decía que tenemos a Manué, que es débil por cuatro, por ejemplo, al tierra. Tenemos también a Sergio, que es débil por cuatro, también al tierra. Y al agua. Sergio tiene todas las habilidades por cuatro, ¿eh? Es complicado eso. Esa banda Focus nos va a venir bien. Trae para acá. Trae para acá que va a venir bien, ya te digo yo. Ya te digo yo que sí, que viene bien. Vale, Sergio, por cierto, que... Tiene buenas defensas, Sergio, ¿no? Sergio tiene buenas defensas. Realmente creo que es más necesario, quizás, para Manué. Es bastante más necesario para Manué que para Sergio. ¿Manué tiene algo? Tiene el imán. Creo que va a ser más importante ahora mismo. Sí. Va a ser más importante ahora mismo. A ver, quita. Sí, 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 sí. Abrir la bolsa va a ser más importante ahora mismo. La banda Focus que un imán, la verdad. Mejor está descubierto... Mejor está descubierto. Este Pokémon tiene pocas defensas. Toxtricity, no sé cómo irá la defensa. Supongo que algo mejor, pero... Ojo. Bueno, aquí veis que tengo objetos nuevos. Tengo carácter de los experiencias. Estuve haciendo algunas incursiones después del último episodio. Vale. Ahí está todo. Aquí hemos cogido también nuevas MTs. Fuerza Quina, Trampa Rocas, Energy Bola. La Fuerza Quina... No tenemos ningún Pokémon de tipo Tierra. Bueno, pero esa Fuerza Quina... Ojito, eh. Ir a Trampa Rocas, tío. A ver. No puede prender nadie a Trampa Rocas, tío. Las Trampa Rocas estarían bastante bien, eh. Para combates cortos no, pero para combates largos... Ojito. ¿Puedo prender Sergio? ¿Puedo prender Sergio? ¿Qué le quito? La pedrada. De momento no se lo voy a poner, ¿vale? Porque esto es más para combates... Para combates largos. Pero un combate corto no merece la pena, pero nada. Por aquí no puedo prender ningún ataque de estos. Golpe calor, sí. Fuerza Quina. ¿Puedo prender fuerza Quina, eh? De momento nos vamos a quedar así. Pero... Ojo. Tengamos en cuenta esas... Esas cosas. Esos detalles. Hombre, Lionel, ¿qué le pasa? Ey, veo que poco a poco te estás haciendo con todas las medallas. En cambio, no sé qué le pasa a Paul. Cuando me he topado con él, lo único que ha hecho ha sido disculparse... Y todavía no entiendo muy bien por qué. Porque... Porque ha pillado. ¿Será que ha perdido algún combate y le está afectando el ánimo? Ha perdido contra Berto. Perder y sentir que el mundo se te viene encima no es más que parte del proceso para volverse más fuerte. Lo que hay que hacer es no rendirse, reflexionar sobre la derrota y seguir adelante. Creo que Paul tiene lo que hay que tener para convertirse en un entrenador de primera. Pero mira qué hora es. Como llegue tarde a la reunión con el presidente, Olivia me va a poner a caldo. Estaría bien acordarse de por dónde se iba. Por cierto, tú deberías ir a ver a Roy. Es mi mayor rival. Además, el último líder del desafío de los gimnasios. Ha puesto lo que quieras a que está donde la cámara octagonal, que se encuentra de camino a la ruta 6. Muy bien. Pues en esa dirección vamos, Lionel. Si no me paras. Por aquí hay tiendas. No me interesa, no me interesa. Nah, no me interesa. De hecho, ahí perdí. Creo que solo perdí una vez en el juego. Y fue en la cafetería esta, pero porque me sacaban una cantidad de niveles increíble. De hecho, no sé si eso lo visteis en cámara. Puede ser que eso estuviese en los episodios perdidos. Puede ser que eso estuviese en esos famosos episodios perdidos. Pero perdí en la cafetería esa porque me sacaban una cantidad de nivel increíble. Es que eso no está para jugarlo ahora. Eso estaba seguramente para hacerlo cuando vengas a por la medalla de Roy. O no sé, pero para cuando yo vine no estaba. ¿Vale? Con el nivel que tenemos ahora no podemos combatir porque creo que están cerca de nivel 40 los Pokémon. Y evidentemente es imposible. Que no puedes ganar. No puedes ganar el combate por... A ver, te lo puedes preparar con protecciones, con cosas así, pero yo no estaba preparado para un combate que me sacasen más de 10 niveles. A ver, tienda, tienda. ¿Qué? He hablado con el normal, en serio. Vale, hola, señal de SMT. ¿Qué metas tienes? Semilladora, girojuego, salmuera, ladrón, lanza lluvia, dia soleado, granizo. Salmuera, ¿tenemos algún Pokémon? Sí, tenemos un Pokémon de tipo agua. Pero es un Pokémon de tipo agua físico. No, te paso. ¿Paso? Oh, espérate, espérate. Espérate, ¿qué habilidad tiene? ¿Igual es más rápido con lluvia o algo? A ver. Tiene nodo rápido, eh. O sea, pues ya no es tanta tontería, eh. Teniendo nodo rápido no es una tontería esto, eh. No, 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 no. No es ninguna tontería. No sé si va a poder aprender danza lluvia, también os digo. Pero si puede aprenderlo, eh... Ojo. Si puede aprender la danza lluvia, ojito. A ver. O sea, ¿puedes aprender danza lluvia? Porque si le pongo danza lluvia en vez de agilidad, tenemos que... Puedo aprenderlo. Vale, ¿con la danza lluvia qué tenemos? Tenemos, eh... Tenemos dos cosas. Por un lado, subimos la velocidad. Igual que la agilidad. ¿Vale? En vez de gastar un turno en agilidad, podemos gastar un turno en danza lluvia. Que además de hacernos, o de darnos esa subida de velocidad, también hace que los ataques de tipo agua sean más fuertes. Pues adiós agilidad o la danza lluvia. Pues mira, pues pensaba que no, pero... Pero ojito a la danza lluvia, que sí, eh. Que sí, que sí. Vale, bien, 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 bien. Sí, sí, sí. Me parece bastante correcto. A ver, Sergio no tiene nada de que suba velocidad con día soleado, ¿no? Tiene cuerpo llama, no. A ver, quiero echar un ojo así rápido. Nah, no creo que... Ya el día soleado y el granizo se pueden quedar de momento ahí. Bien, pues la danza lluvia sí que nos va a venir bien. Eso sí que nos va a venir realmente bien. Vale, aquí tenemos ahora un debate. Porque... A ver, por ahí está Roy. Aquí están combatiendo, muy bien. Hola, ¿me das algo? Ah, esta es la que me intercambia. Vale, me intercambia Toxel por Togepi. Vale, este no es el debate. El debate es que este... El chico de aquí, aquí hay un chico que busca un Uplink. Si yo le doy a Uplink, este no sé en qué momento vuelve y me da la manzana necesaria para evolucionar a Uplink. Venga, dime, dime. Espérate, espérate. No, 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 no me he enterado. Dicen que sí, cuando te declaras a la persona que te gusta, le das un Uplink, estaréis juntos para siempre. Bueno, la cosa es que hay un chico que me gusta y dentro de poco se irá a vivir en el extranjero. Estoy buscando un Uplink para regalárselo que no se olvide de mí, pero por ahora no he tenido mucha suerte. Si tienes uno, podrías regalármelo. Esta es la cosa. Claro, tendría que ir yo a capturar un Uplink, traérselo a este chico que me diese la manzana y esa manzana utilizarla en el Uplink válido, digamos, que capturamos como Pokémon de Ruta. Podríamos hacer esto y podríamos evolucionar a Uplink en Applentub. Podríamos hacerlo. Podríamos hacerlo. Igual que podría buscar un Toxel, que Toxel creo que aparece en el área silvestre, ¿vale? El Toxel nos lo dieron de huevo en la guardería, pero creo que también aparece en el área silvestre. Solo los pocos elegidos pueden aprender un movimiento combinado. ¿Quieres que se les enseñe alguno de tus Pokémon? Sí. Solo los iniciales. Solo los iniciales. Por cierto, el Uplink está aquí. Laucha. Ah, bueno, y aquí hay Pokémon. Bueno, los Pokémon que veáis por aquí, que no hayáis visto que yo haya capturado la serie, son Pokémon que he capturado en incursiones, que no son válidos, ¿vale? Además no tienen moto ni nada, ¿no? Manchlax, Norlax, Metapod, Cotony y este... Pupitar. Vale, enséñame. Moto Planta, ¿no? Moto Planta. Este Pokémon es atacante físico, tío. El Moto Planta... Pasa como a Cinderace, ¿no? Que también era físico, le puse el Moto Fuego, pero... A ver, voy a quitar el doble golpe porque es un ataque de mierda, pero... El Moto Planta no... No es que me mola mucho, a ver, se lo voy a enseñar porque es un inicial y porque es el único Pokémon que puede aprenderlo y, bueno, pues... Por otro lado hay un ataque diferente, ¿no? Pero... No. No se ha pasado bueno. Vaya, ¿no eras tú el entrenador que ha recomendado al campeón? ¿Esto cómo te llamabas? Que lo está buscando en el móvil, tío. No me lo puedes preguntar. Pues si te ha ganado reconocimiento de mi misión de un nuevo Lionel, seguro que llegará a salto. Dos formas para enfrentarte a un portento como yo necesitas siete medallas en gimnasio. Eh, lo sé, no venía por eso. Ah, vale, he venido a observar el tesoro que se custodia la cámara octagonal. Profundizar tus conocimientos sobre los Pokémon a través de la historia no me parece en absoluto mala idea, ciertamente. Me has caído bien, la verdad. Ven conmigo que te muestro dónde está. Venga, vamos. Vamos para allá. No sé si hay algún objeto por aquí, creo que sí. Hay un carácter que hay, no me preguntéis por qué. Y mira, incluso te voy a dar mi tarjeta de liga, sí, por tu cara bonita. A ver, pues gracias, supongo. Si quieres visitar la cámara, subes a esas escaleras. Vamos para allá. Vamos para allá. Sí. Sí, 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 no hay más. No hay más, aunque por aquí creo que hay alguna MT, ¿eh? ¿Me suena MT por aquí? ¿Puede ser? Sí. Hay una MT aquí que es... Encanto. No. No, no me ha gustado mucho, Encanto. A ver, todavía le ha bajado mucho el ataque al rival. A mí me mola más atacar que realmente usar movimientos de estado, tío. Me mola más. Y aquí vemos la historia de Galar. Hola, Sofía. Sofía, ¿por qué? Sonia. Anda, mira quién está aquí. Esta cámara es una maravilla. Mira, estos topices están representadas de la historia de Galar. Dos jóvenes contemplan una estrella de deseo. Entonces presencian con estupor la llegada del cataclismo. Encuentran la espada y el escudo que le servirán para poner fin al cataclismo. Y finalmente son coronados reyes. Estos topices relatan la historia de la fundación del reino de Galar. Dime, mi pequeño aspirante, ¿no hay nada que te llame la atención en ellos? ¿Había dos héroes? Vaya ojo tienes. No era muy difícil de ver. Ciertamente la estatua del hotel de Ciudad Vistor representa a un solo héroe. Pero en estos dos topices aparecen dos jóvenes. Todo esto despierta varias incógnitas. ¿Cuántos héroes hubo en realidad? ¿Uno o dos? ¿Qué fue exactamente la Negra Noche? Gracias por escucharme con tanta atención. Creo que he conseguido poner en orden mis ideas. Yo voy a seguir examinando los topices. Tú deberías ir al siguiente gimnasio. Toma, te doy esto para que veas que te apoyo. Tengo ganas de ver cómo avanzas en la próxima ronda. Dos revivir. Vale. Me sirve de mucho en un bloque. Sí. Me sirve de mucho. Bueno, a ver, vamos bien, ¿eh? Vamos bien, porque tenemos ya tres medallas de gimnasio y no he perdido ni una sola vida. Eso sí, estoy viendo que va a llegar un combate que me va a destrozar. Pero de momento ese combate no ha llegado. Así que... Todos contentos. Los topices en la cámara tabanal representan a antiguos héroes de Galar. Se podría decir que Lionel es el héroe del Galar actual. Escúchame bien, no pierdas de vista tu objetivo. Hacer morderle el polvo a Lionel, la superestrella. Para ello es imprescindible que cruce la ruta 6. El tema está que se ha entrenado en Pueblo Aladera. Vale, pues allá vamos. A Pueblo Aladera. A por esa cuarta medalla de gimnasio. Tipo Fantasma es el próximo gimnasio, ¿eh? Ojito a eso. Ojito a eso que es Tipo Fantasma. ¿Qué tenemos para Tipo Fantasma? ¿Qué tenemos para Tipo Fantasma? Poca cosa, ¿eh? Realmente poca cosa, ¿eh? No tengo... No tengo prácticamente debilidad al fantasma. Es que mira a la derecha porque tengo ahí al equipo. Tengo ahí... Tengo ahí la pantalla, tengo el equipo. No tenemos prácticamente debilidades al fantasma. Pero tampoco tenemos fortalezas. La verdad es que no. Desde luego, ¿qué es Helicobra más chulo? Tiene unos ojitos tan bonos. Dan ganas de achucharlo. Nosotros, los Helicobra, nos encargamos de que Helicobra pueda sobar con tranquilidad. ¿Podéis dejarme pasar si os son tan amables? No voy a despertar a ese poco menos. Claro, claro. Faltaría más. Claro, pero a mí no me deja pasar porque estoy haciendo el desafío de los gimnasios. ¡Eh, Spectre Junior! Vas a Pueblo Aladera, ¿no? ¿Podemos pasar? Con el barullo que montáis unos niñatos como vosotros, ni de coña. Ya me caí gordos solo por eso. Pero encima sois de esos aspirantes que van de guay por la vida con su pulsera de desafío. ¡Buf! No os trago. Fijo que Helicobra se despierta con esas carreras que os metéis. Vale, vale. No he dicho nada. Vaya faena. Si no podemos pasar, estamos apayados. Porque a ver cómo nos las arreglamos para ir al Pueblo Aladera y continuar el desafío de los gimnasios. Pues hay que combatir. ¡Hay que combatir, Paul! ¡Qué decisión! ¿Estás que te sales? Paul, eres un poco tonto. Imbécil. Bajad el volumen, bocachaclar, que vais a despertar a Helicobra. Si es que con los críos no hay tutía, tenemos que darles una lección sí o sí. Todo sea por Helicobra. Pues no he cambiado el primer Pokémon. Creo que vamos con San. Creo que San es el primer Pokémon que llevamos. Combat individual, ¿eh? Pensaba que era doble. Pues lo dicho, creo que voy con San de primeras. Pues no voy con San de primeras, voy con Sergio. ¿Está el día soleado? Ah, pues perfecto. Pues sabes. Pues calcinación y... Y venga, Stunky. Ah, mago. Me he quitado muy poquito. Calcinación, vamos a ver si quemamos. Estaría bien quemar. Estaría bien quemar. Ojo. Pues no. Pues no, quemamos. Y habría estado bien hacer una nitrocarga para subirme a la velocidad y atacar antes en el segundo turno. Pero bueno. Stunky fuera. ¿Tienes algo más? Uno más tendrá, ¿no? Como mínimo. Uno más tiene y es Lainum. Tipo lucha, tipo lucha, tipo lucha. No existe el tipo lucha en nuestro equipo. Al menos al momento. ¿Qué podríamos usar contra Lainum? Podríamos tirar de Mofletitos. Mofletitos es... Es Dios. Mofletitos es Dios, tío. Algún día va a salir del equipo. Sí, evidentemente. Pero mientras esté, es Dios. Mientras esté, es Dios. Lainum al 30, ¿eh? ¡Ojo! Lainum al 30, ojo, ¿eh? No, no. Cosa seria, ¿eh? Cosa seria un Lainum al 30. No sé si hacer una reserva me ha metido golpecuerpo. Derribo, evita ataque. Madre mía, Mofletitos. Eres Dios, tío. Mofletitos es el Dios de Galar. Además, el golpecuerpo le quita más de la mitad de la vida. Por lo que otro le mata. Derribo. Me quita. Me quita. Tiene recoil. Pero vamos, que con el golpecuerpo nuestro iba a caer igualmente. Lainum fuera. Lo recuperamos ahora un poco con los restos. Y no sé si le queda un tercer Pokémon. O estamos ya listos. Mofletitos suba el 29. Por cierto, nivel de líder, 36. ¿Vale? Nivel de Alistair. Nivel del Gengar de Alistair, 36. Nada, lo doy con tus manos. Sí, porque Paul está mal. Paul lo está pasando mal. Después de haber perdido contra Bertor. Liepar. Liepar, Liepar, Liepar. Tipo siniestro. Nivel 28, 29, 30. Pero solo tiene la Liepar. Vale, calcinación. A ver si hay suerte que amamos. Ataque arena. Por favor, no falles. Por favor, Sergio. Todos confiamos en que no vas a fallar la calcinación. Todos confiamos, todos confiamos. Un ataque arena. Un ataque arena y ya ha fallado, tío. Increíble. Golpes furia no me va a quitar una mierda. Soy tipo roca. Joder, encima me hace solo dos golpes. Mejor. Nos agarramos tiempo. Calcinación. Quemas, 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 quemas. No, no quemas. ¿Qué dice aquí? Llamas que golpean los objetivos adyacentes. Si estos llevan a vallas o ciertos objetos se quemarán y ya no se podrán usar. Yo había leído ahí algo de quemar y pensaba que tenía más probabilidad de quemar. Pero nada, no. Lo que hace es quemar el objeto, ciertos objetos que pueda llevar el Pokémon. Vale, vaya, está. Liepar, juega. Y todos contentos, ¿no? Yo creo que sí. Sergio suba el 29. Manuel suba el 28. Sergio, Sergio, Sergio. ¿A qué nivel evolucionas, Sergio? Sergio, ¿a qué nivel evolucionas al 34? No le queda mucho. Y Manuel evoluciona al 30. Tampoco le queda mucho. Vale, está bien. Estamos cerca de llegar a las últimas fases evolutivas. A ver si se va a despertar de verdad si le cobra con todo este jaleo. Sí, total. ¿Por qué estar aquí haciendo el canelo? Mejor nos piramos. Venga, sí, sí. Tira. Tira, tira. Bueno, la verdad es que formas un dúo bestial con tu carcol. Supongo. Yo, sin embargo, me he llevado a una señora paliza contra Berto. No me malinterpretes. Ya sé que los cómpates tienen esas cosas y tal. Sí, sí, sí. Contra mí ahí no has hecho más que perder. Pero es que me dijo que estaba dejando el prestigio de Lionel a altura de Betún. No me saco esas palabras en la cabeza. Me da una rabia tremenda. Si no doy pie con bola, la gente pensará que Lionel también es un paquete. Y eso no puede ser. Estamos hablando del campeón. El ídolo de Galar. No sé. Tendré que darle vueltas al asunto. Hasta luego. Venga. A pasarla bien. Nadie va a pensar que Lionel es un paquete porque pierdas tú. La verdad. Porque es que si no, no sería campeón. Es que es de lógica. ¿Sabes? Bueno, si le cobra que se pira. Y nosotros que vamos a entrar en nueva ruta. ¿O no? Tú eres ese aspirante que recomendó Lionel, ¿verdad? Hombre, Salis. Yo me llamo Salis. Si quieres saber más sobre mí, aquí tienes mi tarjeta. ¿Vale? Pues el líder de gimnasio, tipo A. Que la veremos en Pueblo Plié. Ya nos veremos en alguna otra ocasión. Para que puedas mostrarme tus aptitudes. Vale, muy bien. ¿Me puedes ir un poquito más rápido? ¿Salir? Bueno. Por lo menos ha ido ya. Estamos curados. Tengo que ir a curar. ¿Cómo está el tema? Hombre, el tema está... Que es preferible ir a curar, la verdad. Porque viene una ruta que no es precisamente corta. Voy a ir a curar, ¿vale? Y nos metemos en la ruta. Capturamos el primer Pokémon. Y... Empezamos a combatir. Que habrá entrenadores por aquí. Habrá cosillas. También podemos conseguir un fósil ahora en esta ruta nueva. Y habrá que estar atentos a eso, ¿eh? Porque... Hombre, el fósil se puede venir. Solo se puede obtener un fósil en cada juego. Y después, combinando los fósiles de los dos juegos, se pueden conseguir los otros dos. ¿Vale? Haciendo las combinaciones. Pero con los fósiles que hay en Pokémon Escudo, solo se puede conseguir uno. Y ese que podemos conseguir... Digamos que es un Pokémon de evento, llamémoslo así. Que, bueno, podremos tener en el equipo. No sé cuál es el que se puede conseguir aquí, ¿eh? No tengo ni idea. Pero se puede conseguir uno. Y lo intentaremos conseguir en cuanto lleguemos a... A esa zona que decía de... De los fósiles. Vale, pues ruta 6. No sé qué Pokémon sale en la ruta 6. Pero bueno, vamos a entrar. Sé que aparece por aquí Yamask. Y no sé, alguno más aparecerá de Galar, entiendo. Vale, a ver. Vamos a tener combate. Qué pereza me da este combate, ¿no? No por nada. Me da pereza porque... Vamos a ver, un Pokémon de ruta hemos visto a Maractus, por suerte, ¿no? Vale, pues ahora buscaremos al Pokémon de Galar y ya está. Maractus, evidentemente, no sé Galar. Modelo Marina, te desafío a sacar Clefairy. Clefairy tipo Hada. ¿Normal Hada o Hada pura? No lo sé. No lo sé, vamos a tirar de... Anda que yo también, tío. Estamos con el sol y yo voy con San. Mira, puedo hacer danza lluvia. Podemos probar la danza lluvia. Nivel 29, ¿eh? Ojito a los niveles, ¿eh? Ojito a los niveles. Ojito a los niveles que nos estamos viniendo un poquito arriba, ¿eh? A ver, es que he dicho antes, el Gengar está al 36, ¿eh? Y yo tengo mis Pokémon al 27, 28. Es que son 9 niveles. Yo no voy a subir 9 niveles en una ruta o en dos rutas. No sé. Bueno, danza lluvia. Vamos a tirar ahora de cascada. Somos más rápidos. Y esa cascada, esa cascada, esa cascada que me ha dado Clefairy a su casa. La combinación danza lluvia y cascada. Ojito que no nos suena tontería. No, es una tontería. San sube al 28, José Ángel sube al 29. Y me voy a sacar un Clefairy Ball. Pues seguimos. Seguimos, seguimos, seguimos. Porque la cascada de San mete muchísimo. Aunque Clefairy Ball va a aguantar seguro. Clefairy Ball aguanta seguro, pero aguanta una. Dos no. Metrónomo. No hagas nada así súper espectacular, por favor. Rizzo al balón. No sé qué hacer, Rizzo al balón. ¿Qué te subes? Defensa ha aumentado muchísimo. Ya. Ha aumentado muchísimo, pero tú estás viendo la vida que te queda el Clefairy Ball. No te lo va a servir de mucho. Cascada y Clefairy Ball a su casa. Vale, bien. Combate fácil. Combate fácil, sencillo. Fletitos al 30. Yuri al 29. Estamos correctos. Tu equipo es demasiado fuerte. Debes seguir muy tranquilo de todas partes. Sí. Eso sí. Yuri que evoluciona el 38. Uf. Yuri tiene evolución tardía. Vamos a cambiar aquí. Vamos a poner a Sergio de Primera. Porque si estamos con el Sol, pues oye, vamos a aprovecharlo. Ya que estamos. Y aquí, Pokémon de ruta. Lo tenemos aquí. Y es Jamask. Pero lo más lógico. No hay mucha más variedad. Creo en esta ruta. Jamask a nivel... Nivel, nivel, nivel. Veintinueve. Ojito. Vamos con Velozbol. Jamask que es... Tierra Fantasma. Tierra Fantasma, Jamask. Uno. Dos. Tres. Y ahí está. Cuatro. Atrapado. Este Jamask. De Galar. Que, como digo, Tierra Fantasma. Tiene su evolución regional. Runerigus. Y poco más. Poco más que decir. Tierra Fantasma. Es un doble tipo. Es un doble tipo que ojo, eh. Es un doble tipo que ojo. Ojo para meterlo en el equipo, eh. Ojo. Bueno, eh... Mote. Kinum. Vale, Mote. Kinum. Para este Jamask. Que... Ojo. Este Jamask, que ojo, eh. Vale, Kinum lo añadimos al equipo. Lo añadimos al equipo, ¿o qué? Mofletitos antes o después. Se va a caer. Pero no sé si ahora. Es que creo que... Creo que este Jamask tiene una evolución rara. Creo que este Jamask tiene una evolución rara. No es una evolución normal. Creo que vamos a esperar. Creo que vamos a esperar. Como este episodio lo vamos a dejar ya por aquí. Miraré ahora fuera de cámaras cómo evoluciona. Cuál es el método de evolución de Jamask. Que creo que es... Que tiene algo raro. Y según sea muy difícil o sea sencillo de conseguir, pues lo haremos o puede que dejemos a ese Jamask fuera del equipo. En fin, vamos a dejar este episodio por aquí. Espero que os haya gustado. ¿Sabéis que si es así? Podéis dejar un like y nos vemos. En la próxima, cracks. Adiós.